Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a, aquí mire, a la canica azul. Bueno, pues el tema obligado son las elecciones y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora qué. Este es el resumen, ya después de que ya pasaron y se computaron casi el 100% de todos los votos, ¿no? Ya podemos ver el panorama político, nuevo panorama político de México. ¿Cuáles son las elecciones? La primera elección, indudablemente, en esta elección es la candidatura independiente del Bronco. Jaime Rodríguez Álex, el Bronco, arrasó en Nuevo León y obtuvo más votos que el PRI y el PAN juntos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que A, la sociedad está harta de los partidos políticos. Quiere decir que B, los partidos políticos en México están en absoluta crisis. Quiere decir que C, están absolutamente divorciados de la sociedad y más vale que se vuelvan a reconciliar y más vale que empiecen a averiguar cuáles son los intereses ciudadanos, porque lo contrario de los ciudadanos, a partir de esta elección tenemos una alternativa y esa alternativa son las candidaturas ciudadanas. Eso por un lado. Y Jaime Rodríguez lo demostró. Llegó a la gobernatura de un estado como Nuevo León, que es el estado más industrializado de todo el país, ni más ni menos. Es la primera elección y es la más importante desde mi punto de vista. Otra de las elecciones que también es muy importante es que las elecciones se realizaron. Y entonces nos dimos cuenta los mexicanos que sí tenemos INE, que sí tenemos un instituto lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso para hacer elecciones a pesar de las amenazas, a pesar de los pesares, a pesar de los grupúsculos que apostaban a sabotearla. No hay manera. Creo que los mexicanos nos hemos dotado de un sistema electoral lo suficientemente sólido para aguantar vara, para aguantar los vaivenes, el desprestigio, la lluvia de lodo, todo. Aguantó vara y tuvimos unas elecciones pues bastante buenas. Estuvieron incidentes, se tienen que castigar, tiene que haber responsables, desde luego, no lo quiero minimizar, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia se puso en riesgo la elección. Y bueno, otro de los temas que hay que considerar en esta elección es que hubo mucha alternancia. De las nueve gobernaturas que estaban en juego, pues prácticamente seis de ellas hubo alternancia. Esto quiere decir que los gobiernos pues eran malos y entonces tuvieron que cambiar, los ciudadanos los cambiaron. Entonces nos dimos cuenta de una cosa, el voto sí es efectivo para hacer cambios, no se necesita romper, no se necesita gritar, no se necesita bloquear. No, se pueden hacer cambios a través del voto. Vean Nuevo León, eso fue una alternancia, perdió el PRI, ganó el Independiente, vean ustedes a Michoacán, perdió el PRI, ganó el PRD, vean ustedes a Sonora, perdió el PAN, ganó el PRI, vean ustedes a Colima, ganó el PAN, perdió el PRI, vean ustedes en Querétaro, ganó el PAN, perdió el PRI, hubo muchas alternancias. Y finalmente, pues la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México, el PAN volvió a abrir su corredor azul y en la Ciudad de México el PRD sufrió un retroceso muy importante y se disputó con Morena. Mucha gente me dice, ve nada más, qué increíble, al año, a los dos años de haber sido creado en su primera elección, pues casi se llevó la mitad de la ciudad. No, 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 espérese, 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 espérese. Es el pulso de las izquierdas, muy interesante, con una estructura que no nació hace dos años, ni hace un año, ni nada, con una estructura que ha sido probada en múltiples elecciones y que nació hace 15 años y que fue construida hace 15 años. En otras palabras, el PRD se dividió, uno se hizo Morena, otro se quedó con el PRD y se enfrentaron y se quedaron cada uno con su mitad, como siempre la han tenido. No sé si me explique. Eso fue lo que pasó. Para el PRD se supone un golpe terrible porque pierde muchas delegaciones, cinco con Morena, pierde dos con el PAN, pierde tres con el PRI. El Distrito Federal se vuelve muy plural, prácticamente todos los partidos grandes están representados y la Asamblea Legislativa se divide entre Morena y el Partido de la Revolución Democrática. Esas son las lecciones que nos ha dejado el 2015. Y ahora, a partir de este momento, comienza la sucesión para el 2018. Comento para La Canica Azul, Ciro de Costanzo.